chicas ya llegamos, miren, compramos para más rápido compramos panda vamos a cenar, hoy les enseño el drama, les voy a enseñar lo que hice hoy me pinté chicas, que creen que me entró al ojo, me entró el delineador y ya me andaba y luego al otro me entró brillo, me tuve que bañar para que se me quita, para tallarme y que se me quitara y entonces me arden los ojos ahorita fuimos al safe way, porque mi esposo dijo que me iba a ordenar unas flores como la otra vez pero, pero dijo que ya era muy tarde, ya no me llegaban a tiempo, mejor vamos a comprar y miren lo que les hice a mis amores, no se vaya caro que ya y esto le hice a mis amores, este es mi esposo, yo y mi abby yo lo decoré con nutella y pedacitos de colores lo pinté, nomás eran verdes pero los pinté miren, así está el pan, nomás que aquí le metí el cuchillo a ver si ya estaba y ya cuando me fijé, era una grande, estaba muy abierto si, pero si, este es el pastelito que les hice, de banana también les hice de comer carnita para tacos y acá, espagueti y una salsita muy rica, está muy rica, muy cremosa, picocita a cenar, íbamos, porque mi amor dijo que vamos a comprar y pues mejor digo, compramos javi 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 no me enseñaste lo que te dieron hijo al rato me enseñas ok salud les digo que mi esposo chonguito está haciendo frío, pero frío bastante frío jajaja adítale más jajaja ay no jajaja jajaja y fuimos a la ya fuimos a la safe way les voy a mostrar como estaba de lleno había así de gente muchachos, señores señoras pero había más muchachos y hombres comprándoles a sus mujeres y a sus esposas a sus amantes a sus amigas a sus a todo su compañera de trabajo pues a todo porque es día del amor y la amistad les andaban comprando sus sus regalos sus flores sus peluches sus fresas y estaba bien lleno así como pudieron ver porque ya se los voy a poner yo digo ya se los voy a poner grabé un poquito se me olvidó mi cámara y les grabé con el celular esa la empezamos a ver ahora sí les voy a enseñar miren qué linda me gustó mucho este y unas fresas miren qué grandes bien grandes las fresas grandotas había con chocolate pero mi cariño chiquito no quiso de corazón y trajimos estas y mi esposo me regaló este esta orquídea bien bonita nunca había tenido una orquídea de este color con una mariposa y mi cariño chiquito me dio estas con un corazón miren y un globo happy valentine 6 un globote porque está bien grandote miren así es que espero que hayan tenido un excelente día en compañía de sus amores de sus amigos feliz día del amor y la amistad las quiero los quiero mucho les mando muchos besitos está muy sana miren qué bonito está el cielo venimos a cine porque vamos a ver a el hombre hormiga como están el día de hoy hoy ya tengo mucho que no les he grabado muchísimo tiempo como una semana más bien no les he editado creo que tengo un video ahí ahorita que salgamos les platico un ratito vamos a ver esa esa película ahora venimos al cine de nuestro rancho bueno hay dos pero ahora venimos al otro no ande las palmeras al otro probemos a mi cariño que jugar un ratito aquí con los codos de aquí no quiso brincar dale cariño eso 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 túmbalo 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 Mami, ¿quieres tu mano? No, tú mi amor, tú. Amor, que juegues aquí con él, dice. ¿Por qué no quieres jugar? Súdeme así. Esto era lo que quería jugar, era lo que quería A ver, dale, 1, 2, 3 Ay, sí, bien, bien Bye Este de 225 El de 225, el de 3, el amarillo y el de 3 El son, el rubio, el de 3 1, 2, 3. Todavía no, todavía no. Más para acá, ¿no? ¿Ves? 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 ¿Vas a ver? ¿Quieres que hacer? Claro que tienes que hacer ahora. No, no se caiga. Mira, tienes que bajar no para abajo, no hay flash. Aquí no, tienes que hold it. ¿Puedo hold it? Hold it y luego aguanta, aguanta, aguanta. Hold it, hold it, hold it. Oh, oh, oh. Tenemos que hacer ese rato. Esto es tan fácil porque si no la gente... No, no se te va a llevar. Vamos a hacer esto nuevo. Vamos a hacer esto. Llegale. Tengo que hacer esto. Vamos a 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 hacer esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! Vamos a ver si agarramos una pelota. ¡Más, más allá! ¡Ay! Esto es muy movible. Esto es muy movible. ¡Ay, aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, me voy a ganar unos 20 ¿Y dónde dice cuántos puntos? Mira, agárrate unos crédicas, digo unos crédicas, unos tiquetes ¿De qué? Pues la fiesta ¿De qué? De uno de ellos No, su tiempo para entrar a la fiesta Eso, muster Aquí, para que juegue lo que yo Aquí 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya voy a esa forma de decir no! Unimos hasta comprar comida ¡Esto te vale más! ¡Esto sigue trabajando!